A través de una guía y un catéter hemos implantado un dispositivo que tiene una forma de reloj de arena para producir una estenosis en el seno coronario y de esa manera aumentar la presión y redistribuir el flujo de picardio-endocardio. Esto está hecho con la idea de que el paciente mejore su situación funcional en cuanto a la clase de angina. Los principales beneficios de esta intervención es que conseguimos que un paciente que tiene angina que no se puede llegar a tratar con fármacos, que no se puede llegar a tratar con bypasses, ya se ha tratado con bypasses este paciente ni con stents, conseguimos con este dispositivo que se mete dentro de la vena que el paciente pueda caminar, pueda hacer su vida normal sin presentar angina, sin presentar dolor de pecho. El complejo hospitalario Ruber Juan Bravo es pionero porque esta intervención es la primera vez que se realiza en un hospital privado y la tercera vez que se realiza en toda España.